Desde frontera.info esta es la información. Hasta 6 mil pesos es lo que han gastado en el regreso a clases algunos padres de familia, cuyos hijos asisten a planteles particulares del nivel básico. Este precio incluye inscripción, compra de artículos y uniformes escolares por alumno. En el caso de las escuelas públicas y según un sondeo realizado entre padres de familia y los comentarios que varios de ellos han hecho en la página electrónica de frontera, el gasto oscila entre los mil y los dos mil pesos por alumno. Algunos padres señalaron que ante la difícil situación económica que se asentó a inicios de año y que dejó a muchos de ellos sin trabajo, comprarán menos artículos escolares para el regreso a clases y reciclarán materiales utilizados en el periodo escolar pasado. ¿Cómo le ha ido con las contras señora? Bien, digo bien, o sea ya no hasta ahorita. ¿Cuántos hijos van a entrar a la escuela? Uno nada más. ¿Qué es lo que le hace falta? Todo, casi los úciles. Apenas damos de compras. ¿Cuánto cree que se va a gastar en todos los úciles? ¿Un aproximado? Me imagino. ¿Dos mil pesos? De úciles, uniformes, zapatos, de todo. Por ahí más en el año. Sí. ¿Cuántos niños van a entrar a la escuela? Dos niños. ¿Los dos van a entrar a la escuela? No, al kinder y otro a la primaria. ¿Cuánto cree que se va a gastar en útiles? Bueno, se vean unos 500, 600 pesos. Solo en útiles, aparte los uniformes y los zapatos. ¿Y ahorita qué es lo que le urge a sus hijos? Pues todo. ¿Y es difícil, no? Sí, porque las maestras piden el material. El lunes que lleguen, pues ya ellas piden el material. ¿Y cómo le hace para solventar el gasto? ¿Usted trabaja o su esposo? Pues los dos. Por eso mismo me puse a trabajar en esas vacaciones. Que los niños se subieron de vacaciones para poder tener un poco de ahorro para los niños. ¿Cuánto creo que se va a gastar en total? No le he calculado todavía el precio. ¿Y un aproximado? No, no, no creo que nada. Apenas voy empezando. ¿Es difícil, no? Sí, está difícil. Todo está muy claro. Con información de Lorena Arellano, imágenes de Omar Martínez, para Frontera.info.